... Un dato que en estos momentos se está trasladando para verificar un equipo de llegavisión es, y tiene que ver más bien con la supuesta caída de una avioneta en la localidad de Mora, en el departamento de Santa Cruz. Repetimos, en estos momentos periodistas y equipos de la policía se están trasladando hacia la localidad de Mora, donde se reporta la caída de una avioneta con dos ocupantes. La información que se da sobre los ocupantes no es nada buena, sin embargo, estaremos en el lugar en minutos nada más para poder confirmar o desvirtuar esta información. Seguimos hablando del caso que tiene que ver con la desaparición de Juan José Dorado y es que decíamos que la información que se da en torno a la declaración de testigos y otros que fueron parte del círculo y que han sido citados a declarar es ínfima, es muy poca, mucho hermetismo en torno al trabajo que realiza la Fiscalía. Lo poco que se puede conocer, o por lo menos los periodistas, la información que pueden llevar hasta el país tiene que ver más bien con el afán de quien entra o quien sale a la policía y tener la versión de lo que ellos dicen. Hace unas horas el deber tuvo acceso a la declaración del padre de Juan José Dorado, quien fue justamente el que dio con nombre y apellido el nombre del abogado Jorge Chavarría Hoyos. El abogado del abogado Jorge Chavarría salía de la policía a la tarde de ayer martes y hablaba acerca de la declaración como testigo de su cliente y decía que él no tenía más nada que aportar, que había una relación con el papá y con el hermano de Juan José Dorado, pero que a Juan José Dorado no lo conocía y no lo había visto nunca antes. Este miércoles se señala que la actuación de don Jorge Chavarría no habría sido simplemente una relación de dar una información que supuestamente obtuvo por redes sociales, sino que el papá de Juan José Dorado le dijo a la fiscalía de que Jorge Chavarría tomó contacto con él y le había dicho que fue contratado para darle la noticia de que un avión cayó y que al interior estaba su hijo. La primera reacción del padre fue, ¿dónde estaba el cuerpo? ¿Cómo podían hacer? La llamada habría sido un sábado y el abogado le habría dicho que como el otro día era domingo, tenía que esperar al lunes para poder tener el cuerpo de su hijo. Realmente declaraciones que no coinciden con lo que dijo el abogado del abogado cuando salía de acompañarlo a declarar como testigo. En su declaración ante la FELCC, Dorado Castro, el papá de Juan José, que es veterinario de profesión, además ha dicho que vive un verdadero viacrucis en torno a saber dónde está su hijo y si realmente es el cuerpo hallado en el Chaco paraguayo. Según esta declaración, primero fue el trompillo en busca de información, dice cuando su hijo no aparecía. En el aeropuerto le dijeron que no sabían nada de Juan José, después obtuvo la confirmación de que voló en la avioneta acompañada de Ernesto Cortés. Recibió llamadas telefónicas como la del abogado Jorge Chavarría Hoyos, de quien además, se señala, habría sido fiscal en Santa Cruz. Esa información no la ha dado nadie y estamos por confirmar para verificar de qué materia. En esta misma declaración, el papá de Juan José Dorado dice que Chavarría le informó que Juan José había muerto en un accidente junto al piloto. También le dijo que tenían previsto repatriar el cuerpo para entregarlo a los familiares y que le devolverían su automóvil. Y la pregunta es si se refiere al automóvil que fue hallado, abandonado en inmediaciones del aeródromo. Recordemos que el abogado del abogado dijo también el martes de que ese automóvil no lo había llevado su cliente y que no tenía nada que ver con ese vehículo. Pero hay más, porque dice que le dieron el nombre del dueño de la aeronave y su número de teléfono. Sin embargo, cuando llamó al dueño de la aeronave en la que iba su hijo, quien contestó fue el abogado Jorge Chavarría Hoyos. Diga usted, le preguntan al papá de Juan José Dorado, de manera minuciosa y detallada con relación a la desaparición de su hijo, fue el cuestionamiento que hizo el investigador de la policía, Agari Dorado. La respuesta del padre fue, el día 7 de julio a las 7 y 30 llamé a mi hijo por celular, y mencioné al número, que es el mío, al teléfono de mi hijo, para pedirle que vaya a recoger a su mamá. Respondió que no podía porque él estaba en el trompillo y que iba a volar. Le pregunté, ¿dónde? Y respondió, por acá nomás. Él, Juan José, se comunicó vía WhatsApp con su madre para decirle que no podía ir a recogerla porque se encontraba en el trompillo, listo para volar. Esa es la información, la última información, el último mensaje que la familia recibió de Juan José Dorado. A partir de ahí, dice, no saben nada de su paradero. El sábado fueron los familiares al aeropuerto del trompillo, pero no hay mayor información respecto a este tema. Inmediatamente después de que se hace pública la declaración del padre de Juan José Dorado, hay quienes cuestionan el trabajo que está realizando la Comisión de Fiscales. Uno de ellos es el abogado Martín Camacho, quien además patrocina a actores políticos como Luis Fernando Camacho y su padre, entre muchos otros, además del presidente cívico. En un mensaje en Twitter, Martín Camacho también ha hablado acerca de esta noticia. Dice el abogado, ¿cómo el abogado sabía de la muerte de Dorado? Antes que cualquier otra persona. ¿Quién lo contrató para dar la noticia? La fiscal Margot Vargas no ha notado las contradicciones entre lo que declaró el abogado y el padre, se pregunta. Como toda investigación, dice, mal dirigida, jamás sabremos la verdad, sentencia el abogado Martín Camacho, decíamos jurista que además representa a diferentes actores políticos en Santa Cruz. Pero no es el único, recuerden ustedes que la exdiputada y activista Jessica Echeverría, quien además denunció supuestas amenazas de un familiar en Limalobo, también se ha hecho eco acerca de estas declaraciones y de las aparentes contradicciones en las que caen quienes estarían declarando y el contraste que debía hacer la Fiscalía por sentido común. Jessica Echeverría señala lo siguiente, dice, supuestamente le llama a una persona de número desconocido y le dice al padre que el domingo llegaba primero el cuerpo del piloto y lunes le entregaban el de su hijo. Es lo que dice la activista al referirse al abogado Chavarría, quien supuestamente habría llamado de un número desconocido al padre, al señor Gary Dorado, para decirle que el domingo iba a llegar primero el cuerpo del piloto Ernesto Cortés y que el lunes ya le entregarían a su hijo Juan José Dorado. La activista alerta a la Fiscalía de que el abogado Jorge Chavarría Hoyos es la clave en esta investigación. Puede ser el eslabón que necesitan para poder aclarar un sinnúmero de preguntas, pero además, Echeverría sentencia de que este abogado habría mentido en su declaración si es que se toma la declaración del padre que va en total contrarruta a lo dicho por el abogado Chavarría. Nos trasladamos hasta Asunción del Paraguay, donde la fiscal asignada al caso del presunto cadáver encontrado que sería de Juan José Dorado, reclama y pide nuevamente las placas dentales de Juan José Dorado para poder verificar si el cuerpo es o no este sujeto. De hecho, existe una investigación abierta, principalmente la identificación y también tener conocimiento de cómo llegó el cuerpo a la zona del Chaco. A realizar más estudios para saber cuál fue la principal causa de muerte, doctor. No, de hecho, causa de muerte todavía no está esclarecido. Se hace la autopsia justamente con los profesionales correspondientes y se esperan los resultados. Ahora, todavía no tenemos exactamente cuál fue la causa de muerte, porque eso lleva su tiempo. ¿Cuánto tiempo aproximadamente se tendría? Se tendría de los resultados del laboratorio. Puede llevar 20 a 30 días. ¿El padre no va a retirar el cuerpo, doctor? Y aún no, porque se tiene que cotejar, como le estaba diciendo. Bueno, conforme al estudio que se realizó en el momento de la autopsia, entonces, cuál es la forma de identificar con total certeza es a través de las placas odontológicas. Y eso es lo que le requerimos al padre que adjunte para poder cotejar con lo que estamos teniendo. ¿Manifiesto un plazo de cuándo entregaría? De hecho, se solicitó al profesional que le trató, que está en Bolivia, y eso se hace todo por el conducto correspondiente. La fiscalía ya tiene que remitir a cada asunto internacional y eso me acerca a mí. Así como ya lo manifesté, vamos a agotar primero las instancias con respecto a la identificación del cuerpo y después vamos a ir hilando con otro tipo de investigación. Era la palabra de la directora de la investigación, que también en Paraguay se quiere saber exactamente quién es el infortunado que fue hallado en una bolsa negra en el Chaco paraguayo. Pero hay más porque decíamos que mientras la fiscalía refiere que siguen esperando las placas dentales de Juan José Dorado, la policía también en Paraguay evita especular respecto a la forma en la que fue encontrada el cuerpo. En lo que sí coinciden es que el cuerpo fue botado en el lugar pero que la persona no falleció allí. Agente fiscal, nos estamos abocando primeramente a certificar la identidad de este cuerpo que está en la morgue y a partir de ahí se harán los requerimientos pertinentes a nuestros pares bolivianos a fin de cotejar con algunas informaciones que nosotros vayamos colectando en el lugar del hallazgo del cuerpo. ¿Ellos manifestaron también estar interesados en este caso? ¿Ya se comunicaron con ustedes? Bueno, allá tienen una causa abierta. Primeramente, desaparición de personas. Y bueno, si una vez se confirma la identidad de este cuerpo seguramente va a surgir algunos requerimientos tanto de parte nuestra como parte de ellos y vamos a intercambiar las informaciones que puedan ayudarnos a nosotros a aclarar lo que pasó con esta persona. No manifestó ninguna información volvemos a repetir de que esta reunión fue netamente a fin de solicitar algunas documentaciones que nos ayuden a nosotros a continuar los estudios para conseguir la identidad de este cuerpo. Bueno, si bien existen hipótesis no quisiera yo ser irresponsable en afirmarlo. Tenemos todos los elementos que nos harían presumir desde que ese cuerpo fue traído de otro lugar y depositado en ese lugar al costado del camino vecinal donde fue hallado. Lógicamente de que vuelvo a repetir al no tener todavía la identidad exacta de este cuerpo no podemos hacer ningún requerimiento en cuanto a documentaciones y algunos trámites de investigación. Cambiamos el ámbito informativo y nos referimos ahora al censo de población y vivienda porque la reunión anunciada entre el presidente Luis Arce Catacora y alcaldes de las nueve ciudades capitales más el alto ya tiene fecha. Hoy el director ejecutivo de la Asociación de Municipios de Bolivia Alfonso Lema ha dicho que la convocatoria ha sido lanzada para el próximo 27 de julio aunque todavía no existe la hora exacta la fecha ya ha sido marcada. En la oportunidad se va a hablar dice de planes de desarrollo económico de la lucha contra la pandemia y el tema sin duda principal tendrá que ver con la realización del censo. Estoy coordinando con el gobierno nacional para poder sostener una nueva reunión con el presidente recordemos que en noviembre del año pasado se instaló una primera reunión y va a haber periodicidad para poder analizar una serie de temas entre ellos se va a hacer un seguimiento a los avances que han habido en el tema de planificación los planes territoriales de desarrollo integral están en curso y seguramente hasta de aquí a dos meses se van a tener mediante leyes municipales esos planes y el censo es un elemento central también no es el único tema que se debe conversar todos sabemos que necesitamos contar con información estadística técnica para mejorar los mecanismos de planificación y priorizar la inversión pública en función de esos datos y importante que el censo sea el 2023 en todo caso el censo debe ser un punto de coincidencia en ese sentido esperamos el próximo la próxima semana el miércoles estar reunidos los alcaldes de capital y el presidente y seguir trabajando en una agenda permanente que permita mejorar la gestión pública mientras tanto en Santa Cruz el alcalde municipal Johnny Fernández señala que sigue esperando el llamado del presidente Luis Arce para la reunión con el gobierno nacional ha indicado también que el rector de la universidad autónoma Gabriel René Moreno deberá administrar el proceso del paro espera que en el diálogo haya conclusiones favorables y así evitar que se llegue a realizar el paro pronosticado para el 25 de julio no estamos esperando que nos llegue yo creo que a las próximas horas nos llega la invitación una vez ya tengamos la invitación el alcalde va a estar presente bueno la propuesta es única estamos trabajando en diferentes frentes pero también estamos coordinando con las universidades los rectores se van a reunir con el gobierno este viernes y seguramente ellos van a dar a conocer también la ruta esta que nosotros hablamos la ruta crítica en la cual debemos trabajar para que tener un censo de calidad evitar que mañana el proceso sea viciado y que tengamos desventajas principalmente Santa Cruz que tenemos casi 60 mil habitantes cada año que vienen viven que nacen pero que no tienen su recurso de coparticipación y que eso nos afecta en los programas y proyectos de desarrollo hemos hecho un pronunciamiento ese pronunciamiento justo ahora lo que hemos delegado es al rector de la universidad para que él obviamente administre este proceso esperemos que las mesas de diálogo saquen conclusiones que sean favorables para las regiones y así podamos nosotros evitar cualquier paro esperemos de que las mesas de trabajo salgan algo positivo esperemos que porque los paros nunca son buenos es la palabra del alcalde Johnny Fernández quien dice estar esperando el llamado del presidente Luis Arce Catacora por un lado está ya la convocatoria para alcaldes que seguramente el burgo maestro cruceño la recibirá en cuestión de horas y por otro lado está también la convocatoria a los rectores de las universidades públicas en medio de estos dos llamados aparece la dirigencia cívica de Santa Cruz que acusa al gobierno de estar dividiéndolos para intentar zafar del anuncio de paro cívico el dirigente Fernando Larache ha dicho que si el gobierno no responde al llamado institucional que se le ha hecho para hablar acerca de la postergación del censo se irá a un paro primero de 24 horas el próximo lunes bueno el paro está anunciado para el día lunes 25 de julio la única forma de que se supenda el paro es que el gobierno atienda la invitación de la institucionalidad cruceña representada en el comité interinstitucional impulsor del censo para que explique técnicamente el motivo por el cual decidió postergar hasta el 2024 el censo que debería realizarse este año como hasta el momento no hemos recibido respuesta a la invitación el paro sigue adelante y la organización en la institucionalidad se está llevando como corresponde para que el paro del día lunes sea un éxito efectivamente a las cero horas del día domingo o domingo en la noche cero horas del día lunes arranca el paro en provincias como se acostumbra bloqueo de carreteras y en la ciudad los ciudadanos ustedes yo los que vivimos en esta hermosa Santa Cruz de la Sierra salimos a nuestra calle con nuestra silla con nuestra pitita con nuestros hijos nuestros vehículos cruzamos y no circula nadie así es como se acostumbra hacer un paro indudablemente la costumbre del movimiento al socialismo desde que asumió el poder del país y del Estado es dividir a quienes pensamos diferente volvemos a la paz donde el diputado del movimiento al socialismo Ángelo Céspedes ha indicado que le faltó la valentía al gobernador de Santa Cruz para asistir al consejo de autonomías pero ha dicho que le gusta el camino de la confrontación y convocar a paros cívicos ha señalado que esto afectará más que nada a los cruceños no comparto en estos momentos que se realiza un paro cívico venimos recién de reactivar nuestra economía pero si quiero dirigirme al señor Camacho si usted está convocando al paro cívico lo emplazo que sea cívico que mi población cruceña decida si quiere quedarse en su casa o quiere irse a trabajar no comparto que salgan a las rotondas con palos y petardos para evitar la circulación de terceros necesitamos mucho pues que le faltó valentía al gobernador de Santa Cruz y no haber venido yo creo que hay lugares precisos para llevar adelante los debates hubo una reunión con ocho gobernadores porque él no estuvo presente él no vino a La Paz ¿saben por qué? porque no es el camino que le gusta a él le gusta el camino de la confrontación a él le gusta el camino de levantar a mi pueblo cruceño eso es lo que está haciendo quieren hacer una cortina de humo por la falta de gestión por la incapacidad que tiene como gobernador porque obras no tiene para entregarle a Santa Cruz y acuérdense que para septiembre no tiene ni una obra y para él le cayó de perilla convocar a un paro cívico y se está afectando los intereses cruceños lamento mucho que ahora se está agarrando a la universidad no se han dado cuenta que ni gente ya tiene camacho se está pegando a la universidad para que la universidad sea la que lleve la bandera hacemos una pausa y cuando retornemos la diputada opositora María René Álvarez advierte que Santa Cruz se hará respetar y dice que siguen firmes con el anuncio de un paro escalonado que se iniciaría el próximo lunes 25 de julio si el gobierno no responde al llamado de diálogo se van a ir fortaleciendo a medida de que pase esta situación